Buenas tardes, queridos todos, buenos días, buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los sin voz de Radio Maputo. En este programa vamos a tener a un político guino ecuatoriano que está en el país. Lo primero para presentar a este señor no se nos ocurre nada mejor que decir que en el ambiente guino ecuatoriano en que existen tantos líderes, hoy uno es líder, mañana no es, de repente alguien como quien viene bajo el agua aparece como líder, se nos hace muy importante tener algún tipo de criterio, ¿no? Nos preguntamos, ¿y qué criterio se puede utilizar para saber de verdad quién es líder en nuestra sociedad? Y el criterio que tengo personalmente es algo que aprendí de mi padre. Mi padre fue un señor que se dedicó a la política a pesar de haber sido un gran empresario en el país o haber trabajado muy bien en tiempos de los blancos y podría haberse quedado ahí, no se quedó ahí, luchó poniendo en peligro su riqueza. Entonces esta capacidad de lucha arriesgando lo propio es uno de los criterios que yo personalmente tengo para mirar quién es un buen líder. Hoy les quiero presentar a Guillermo Nguémela, uno de los dirigentes de FDR. Un señor que lo arriesga todo por la política, teniendo la opción de vivir como un rey dentro de su país. Lo arriesga todo incluyendo a sus familiares y a su familia. Y este criterio hace que hoy les traigamos al señor Guillermo Nguémela. Buenas tardes, señor Guillermo. Buenas tardes, Moisés. Sí. Ante todo, me gustaría que se presente. Por favor, ¿se puede presentar? Bueno, brevemente, soy Guillermo Nguémela, hijo de Guinea Ecuatorial, actualmente coordinador del no legalizado partido político Fuerza Democrática Republicana. Es la breve presentación que puedo hacer. Sí, muchísimas gracias. Vamos un poquito a tocar su vida profesional. ¿Cuál es su vida profesional en el sentido de que ha estudiado en que ha desarrollado su vida profesional? Cuando le han dejado, claro, eso. Bueno, yo estudié, después de acabar mis estudios de bachillerato en Malabo y parte en Madrid, porque hice parte del prego en Malabo y lo acabé en Madrid. Entonces, ingresé a la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1971, en la carrera de ingeniera de caminos. Entonces, durante mi único curso que hice en Madrid, prácticamente no tuvimos clases porque eran tiempos de muchas huelgas en tiempos de Franco y recibí una recomendación de mis hermanos que me informaron que se estaban otorgando becas para la Unión Soviética. Entonces, afortunadamente, encontré dentro de las carreras que se proponían la misma que había empezado en España y seguí la carrera en una universidad en Moscú. De suerte que soy ingeniero de caminos. Al regreso del país, en el año 1968, me ocupé en organizar porque fui prácticamente el primer ingeniero superior de caminos que ha tenido Guinea Ecuatorial porque había dos ingenieros técnicos cuando yo llegué y yo fui el primer ingeniero superior de caminos y me ocupé en el breve tiempo que me tocó estar haciendo algo durante el régimen de Macías. Desde noviembre de 1968 hasta el derocamiento de Macías, me ocupé un poco en organizar lo que era la delegación del ministerio en Bata porque prácticamente toda la actividad se había trasladado en aquella parte continental durante el tiempo de Macías y después una buena mañana me llama Macías para decirme que vaya a continuar con los trabajos que habían empezado los chinos que asfaltaron la carretera Mongomo-Bata y haciendo los trabajos de urbanización de algunas calles de Mongomo y empezando la carretera que enlaza Mongomo-Zanayon donde me encontró, me pilló el golpe de estado. Después del golpe de estado, fui nombrado como director de obras públicas, digo, sí, sí, director de obras públicas en el Ministerio de Obras Públicas y más tarde secretario técnico de dicho ministerio. Gracias. Y he ejercido como profesional de forma privada porque prácticamente puedo decir que en mi carrera tiene muy poca salida en este país porque prácticamente hasta hace poco que se ha... el gobierno ha invertido en infraestructuras de carreteras, prácticamente poco tenía que hacer aquí. Esto es brevemente lo que puedo decirles como presentación como profesional. Ok. Muchísimas gracias por habernos explicado todo eso. Y también vemos ya de entrada que usted ha vivido muchas revoluciones, como la que nos ha contado al principio en España, que coincidió con todas las protestas que había contra el franquismo. Muchísimas gracias. A continuación, quiero que nos cuente un poco la historia de FDR, un poquito la historia de FDR, cómo empieza, qué caminos ha intentado coger, qué obstáculos ha encontrado, etc. FDR. Bien, voy a tratar de resumir, porque es una historia bastante larga. Efectivamente, sabe que durante la dictadura de Macías, el pueblo perdió toda la esperanza, conoce todas las atrocidades que hubo durante dicha dictadura. Y nació una pequeña luz de esperanza con el comunicado que difundió el Consejo Militar Supremo para justificar el derrocamiento del presidente Macías. En un paréntesis, quiero decirle que yo personalmente viví el derrocamiento de Macías con fusil en mano, porque participé activamente en los acontecimientos del 3 de agosto, dirigiendo a un grupo de jóvenes civil, dirigiendo a un grupo de jóvenes civiles que logramos asaltar la armería en la ciudad de Mongomo. Y fuimos los testigos de los últimos momentos de Macías, porque nos encontró que ya habíamos armado la ciudad de Mongomo. Cuando vino a acompañar a expertos militares chinos que estuvieron adiestrando a la tropa en Zangayong para el manejo del nuevo arsenal bélico que había adquirido entonces el presidente Macías. Entonces, como le digo, fue una luz de esperanza que se vislumbró con el comunicado del Consejo Militar Supremo. Una luz de esperanza de que por fin Ginebra pudiera conocer un futuro mejor. Pero, desgraciadamente, después de que acabara el gobierno del Consejo Militar Supremo, se formó el primer gobierno civil en el que participé, primero como ministro de Planificación y más tarde como ministro de Finanzas. Gracias. Hasta que en el año 1986, fui encarcelado. Después de salir de la cárcel en el año 1927, fui confinado a mi pueblo, donde pasé cuatro años en libertad vigilada, como puede llamarse. Y, por último, con el movimiento del multiparticismo, regresé a Malabo. Pero, lo que pudimos constatar es que en lugar de permitir una apertura desde el inicio para que pudieran expresarse las opciones políticas que hubieran en el país, el régimen optó por crear un partido único que, a mi juicio, venía a ser lo mismo que el extinto partido del tiempo de Macías. Y, ante esta coyuntura y la marcha del país en aquella época, un grupo de ciudadanos, hay que decirlo, mayoritariamente del distrito de Mongómen, optaron por crear un partido que quería, de algún modo, ser guía del pueblo de Guinea Ecuatorial para tratar de lograr el cumplimiento de lo que dice nuestro lema nacional, la unidad, la paz y la justicia. Es así que, y quiero decirle que la mayor parte de los que tuvieron esta iniciativa salieron voluntariamente del gobierno, no son gente a la que había cesado el presidente y que, de alguna forma, por despecho, hubieran decidido hacer esta acción. Todos fueron gente que abandonaron voluntariamente el gobierno y otras responsabilidades del Estado y decidieron fundar un partido político. El partido se presentó a finales del año, hasta el mes de octubre del año 1995. En principio, se elaboró en los estatutos del partido, se trató de cumplir los requisitos que imponía la ley de partidos políticos en aquel momento en relación a cofundadores de todos los distritos, tres por cada distrito. Se completó todo el expediente y se depositó en el Ministerio del Interior. La respuesta a todo esto fue la expulsión de Malabo, de la ciudad de Malabo, de los principales promotores del partido, que fueron el difunto Gemeson y Ondovián. Entonces, tuvieron que exiliarse en Gabón, a donde me uní también a ellos en el exilio, en el año 1997. Creo que conoce toda la historia esta, como acabó con nuestro secuestro de Gabón. Y después de que volvimos a Malabo, intentamos de nuevo, o sea, no que intentamos, sino presentamos un nuevo expediente para el reconocimiento del partido. Y este expediente, de entrada, fue devuelto por el entonces notario, notario de Malabo, que ni siquiera lo admitió, es un ilícito de su parte, y nos remitió a que tuviéramos primero una autorización del Ministerio del Interior, cuando normalmente la gestión para la legalización de todo el partido político se iniciaba precisamente en la notaría, depositando las firmas de los cofundadores y todo esto. Pero después vino de nuevo nuestro encarcelamiento de 1998 hasta 2002, en que, quiero decir, hasta el año 2000, estuvimos, si puede llamarse, si puede llamarse libertad, durante dos años, y vino el macrojuicio del que tendrás información, que se nos encarceló de nuevo hasta el año 2000, hasta el año 2008. Estuvimos en la cárcel, salimos de la cárcel, se nos confinó de nuevo nuestro jugado, y con ocasión de la mesa de diálogo convocada en el año 2014, tuvimos la oportunidad de presentar de nuevo otro expediente, formulamos otro nuevo expediente del partido, y curiosamente se reconoció los demás partidos con los que hicimos las gestiones juntas, y nuestro expediente tuvo la misma suerte que ha venido teniendo desde tiempos atrás. Esta es la historia breve de lo que es la andadura del partido. Pero nosotros somos conscientes de que un partido político es una organización que fundan o que forman personas que tienen ideas o ideales comunes, y que lo que hace a un partido no es una autorización gubernativa, sino esta voluntad de las personas que se asocian. Muchísimas gracias por este relato. Nos interesa tener estos documentos, no se puede llamar de otra forma, son documentos que algún día serán referencia a muchas cosas. Justo en los 86-87 que usted estaba en la cárcel y luego confinado, me parece, mi padre, Ricardo Mumbamindán, también estuvo encarcelado y confinado, en su caso porque escribió, o soa escribir una carta a Bongo, para que empezara Guinea Ecuatorial, permitiera el juego político, que se quedó en ensayo, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué razón fue su primer encarcelamiento y confinamiento a su pueblo? Si nos lo puede decir, por favor. Bueno, jurídicamente, ¿me sigue? Sí, 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 sí. Es que veo paralizada la imagen. Jurídicamente, sí, dime. Que sí, la imagen está paralizada, pero como la escuchamos, de momento vamos a seguir. Vale. Lo que puedo decir es que jurídicamente no hubo ninguna razón. creo que la única razón que puedo, la explicación que a mí se me ocurre dar de este primer encarcelamiento, es que yo trabajé bastante tanto antes de ser nombrado ministro porque tuve la oportunidad de dirigir todo el trabajo preparado. Bueno, ahora no no le escuchamos casi nada. No escuchan, ¿no? Ahora sí, adelante. Pero no se ve, no se ve la imagen. O sea, se ha quedado congelada, pero le escuchamos perfectamente. Vale, voy a, voy a seguir. Decía que la razón que encuentro de este encarcelamiento es que siendo secretario técnico del Ministerio de Obras Públicas me encargué de dirigir los trabajos preparativos de la primera conferencia de donantes para Guinea Ecuatorial que tuvo lugar en Ginebra, la cual copresidí también con un secretario general al punto de las Naciones Unidas el camerunés Du Khinge. Entonces, a raíz de todo esto y de las negociaciones posteriores que dirigí para la integración de Guinea Ecuatorial tanto en la zona de la ODA como en el en la zona monetaria del Franco, aparecieron publicaciones en Francia que me daban desgraciadamente me presentaban como posible sucesor del presidente Odeano. Yo creo que esta es la única razón por la que se me encarceló porque durante el juicio no solamente en el en el juicio aparece aparece mi nombre solamente cuando en el auto de procesamiento se cita a los procesados y en el auto de procesamiento no se dice nada por lo que se me juzgaba. Esto es lo que puedo decirle del primer encarcelamiento. Ok. Muchísimas gracias. La importancia que tiene esto es que hay que un poco estamos viendo el camino que ha seguido y no se preocupe que sabemos que en Guinea Ecuador puedes estar en la cárcel y simplemente eres encarcelado por alguien delito no le trajo aquí un señor y nos dijo que no salga de aquí eso lo sé de buena tinta. Bueno vamos a seguir usted dice que han presentado el expediente de FDR en más de dos tres ocasiones para que sea legalizado y en Guinea Ecuador no se ha legalizado FDR. El único otro partido o movimiento que tiene una historia parecida es el MAIP. El MAIP no sabemos por qué ni lo imaginamos pero en el caso de FDR hay rumores que dicen que el régimen dice que en Mongomo no puede haber oposición. ¿Qué es lo que hay de verdad en esto? Bueno prácticamente es una verdad porque efectivamente en Mongomo oposición como partido o como miembros pertenecientes a otro partido legalizado no existe pero la verdad es que en Mongomo sí que hay oposición lo que pasa es que el régimen no lo reconoce y posiblemente yo creo poder afirmar que quizá la oposición más firme más firme es ha nacido precisamente de este distrito. Sí nosotros también sabemos que en Mongomo hay mucha oposición como es el hecho que estamos hablando ahora mismo con un político guinecuatriano afincado en Mongomo y de Mongomo podemos acordarnos de la historia de Lola Clara Bandon y tenemos a un montón de gente como es el unbeló y un montón de gente más o sea nosotros como ciudadanos no tenemos ninguna duda que en Mongomo hay oposición solo nos falta que alguien nos explique usted no desde luego que no puede porque se ha rechazado su expediente en tres ocasiones a continuación lo que me gustaría es que nos hable de la situación desde su punto de vista que se encuentra en Guinea Ecuatorial ahora mismo a nivel sociopolítico para usted en qué punto está el país bueno yo puedo resumirlo en una palabra estamos en un caos estamos totalmente en un caos es una desgracia para este país porque desde mi punto de vista yo creo que el gobierno el régimen ha perdido totalmente los papeles a nivel social hay que decir porque desgraciadamente el país ha perdido todos los valores que tenía todos los valores de nuestros ancestros valores cristianos que de alguna forma coinciden mucho también con los valores de la honestidad todo este tipo de valores que tenía nuestra sociedad después a nivel político estamos viviendo en una situación de un partido único de facto que por desgracia no se ha instaurado un 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 régimen de cosas en este país con un adoctrinamiento a la población que es la consecuencia que es como consecuencia el miedo sintomático que está viviendo nuestra población a nivel económico aunque se esté dando mucho énfasis actualmente en los últimos días en la lucha contra la corrupción y yo creo que todo esto viene muy tarde porque el erario público está sin fondos porque los dineros han ido en los bolsillos de las personas y desgraciadamente lo que hoy se presenta como lucha contra la corrupción es una lucha que tiene un enfoque erróneo porque normalmente la corrupción se debe varer como las escaleras las escaleras se varen desde arriba y no desde abajo mientras no se van desde arriba es que no pueden estar limpias las escaleras en fin estamos en una situación política donde el pensamiento único es el predominante no se permite una opinión que no es que no concuerde con aquella del partido gobernante incluso puedo decirle que en el partido gobernante la gente no piensa sigue simplemente lo que llaman la disciplina del partido esta es la situación en que nos encontramos y desgraciadamente dentro de esta situación hay que decirle que los que más daño a mi juicio han hecho a nuestro país son aquellos partidos rémores del partido democrático de Guinea Ecuatorial porque al menos si se hubieran presentado como verdadero partidos políticos el régimen no tendría esta justificación que está teniendo a nivel internacional de que aquí el país está haciendo algo parecido a una democracia el nivel de caos no sé no sé si tiene alguna pregunta sobre los últimos casos de Bata si justamente lo siguiente que le quería la pregunta era que que le parece que nos puede decir sobre esta explosión de un cuantoma que nos preocupa a todos los guinecuatorianos porque se habla de más de 100 muertos todos sabemos que hay muchos más y se habla de más de 600 heridos que 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 es lo que nos puede decir al respecto señor guillermo si nosotros este yo soy de la gente que está pidiendo que se abra una investigación imparcial sobre el caso por eso no puedo no quiero darle detalles de lo que ocurrió porque es bueno que una investigación internacional sea la que revele estos detalles pero de lo que sí quiero hablar es precisamente hablando de la situación del país el el caos del que hacía mención anteriormente el manejo del caso de Bata y la pandemia del COVID ha puesto al descubierto todas las carencias de este régimen este régimen se caracteriza por la improvisación fíjate que los hechos ocurrieron el 17 de marzo hasta hoy en día los que se suponen que representan al pueblo en este país que es el parlamento no se han dignado reunirse para hacer por lo menos una sesión monográfica sobre este tema ni siquiera han emitido un comunicado o un una 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 un un comunicado institucional no de condolencia ni nada de este tipo no se han preocupado en 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 pedir por ejemplo que haya una investigación que se porque son los que realmente deben hacerlo el gobierno ha aparecido prácticamente me parece 11 días después el gobierno no se ha dignado reunirse para analizar monográficamente lo ocurrido en Bata fíjate que yo lo he puesto en un pequeño artículo que he publicado recientemente el el gobierno en el año 2010 publicó un decreto sancionó una ley que regula la prevención y la protección civil en Guinea ecuatorial esta ley crea la comisión de protección de comisión de emergencias o de de catástrofes que preside el ministro del interior y y se ha observado durante lo que llevamos manejando se lleva manejando el caso de Bata el ministro del interior brilla totalmente por su ausencia incluso la misma comisión el protagonismo lo han asumido otras personas la ley de la que hago mención establece que hay que se crea que se creaba un fondo para catástrofe y emergencias este fondo debía de haber estado alimentando desde el año 2010 por los presupuestos generales del estado y por donaciones de personas de bien o de organismos internacionales de gobiernos extranjeros pero curiosamente al ocurrir el caso de Bata se vuelve a abrir una cuenta diferente del fondo creado por ley para que la gente pueda ingresar las ayudas en esa cuenta el fondo que prevé la ley la ley misma prevé también un reglamento para el manejo de este fondo pero fíjate que la cuenta que se ha abierto no se dice ni cómo se maneja ni quién se maneja ni a qué se va a manejar en el mismo caso del lo que el tema de la zona catastrófica que se decretó para la ciudad de Bata es un concepto que no existe en nuestro ordenamiento jurídico porque la ley que debía recoger lo que es declarar zona catastrófica dentro del territorio nacional es precisamente la ley de la que le hablaron de prevención y protección civil pero esta ley no lo contempla de suerte que solamente se ha hablado de declarar zona catastrófica pero qué significa declarar zona catastrófica nadie lo sabe porque no está no está legislado la ley debía debía decir cuando se declara zona catastrófica significa tal cosa tal cosa todo lo que se respeta respeta a las indemnizaciones debía estar contemplado y debe estar contemplado ahí y nada se está el gobierno está está en un alarde de yo llamo propaganda infantil está está haciendo reuniones para ayudar a los damnificados pero se olvidan totalmente de las leyes que ellos mismos publican porque en 2015 hay una ley se publicó la ley de régimen jurídico de la administración general del estado y en esta ley el gobierno la ley dispone que el gobierno está obligado a indemnizar a toda persona física o jurídica que vea dañado sus bienes o sus derechos por una acción normal o anormal de la administración que es lo que se debía hacer evaluar realmente lo que ha pasado los daños que ha sufrido la población e indemnizarles y no ayudarles y se está presentando como que si se se está haciendo un pavor y la gente agradeciendo ese es el problema es lo que pasa con las explosiones de bat muchísimas gracias esto último que ha dicho la gente agradeciendo me hace hacerle la siguiente pregunta hace un tiempo la gente sobre todo los que estamos fuera muchas veces perdemos de vista el balón como quien dijera y la pregunta que le quiero hacer es la siguiente la sociedad nuestra sociedad dentro del país está igual o peor que en los principios de los 90 cuando empezó todo este lío de partidos políticos como que ha ocurrido con la evolución de la sociedad sí yo creo yo me atrevería a decir que está la sociedad está peor está peor que al principio y por eso en mi voz de esta opinión yo pienso que mucha gente opina o manda mensajes sobre a la ciudadanía de este país a los ciudadanos de este país sin conocer realmente cuál es su situación real yo quiero hacer un poco memoria de la historia de este país guineo cuatorial cuando el europeo no era la entidad estatal como se presenta actualmente eran podría llamarlo yo estados poblados o sea poblados de estado ciudades de estado poblados de estado o estados clánicos ha sido el colonizador quien ha aglutinado al pueblo para fundar lo que hoy es guinea ecuatorial de suerte que este país este pueblo yo considero que no ha tenido una tradición de lucha por sus por sus derechos nunca ha tenido esta tradición de lucha por sus derechos y esto se ha visto claramente en el momento de la acción de nuestro país a la independencia yo creo que accedimos a la independencia más por accidente que por el esfuerzo de los propios guineanos porque nuestra potencia colonizadora se encontraba aislada internacionalmente y esto es lo que favoreció más el acceso de nuestro país a la independencia durante el régimen de mafias se instauró una dictadura cruel y no se vio los acontecimientos del 5 de marzo de 1979 no fueron consecuencia de una lucha que hubiera emprendido el pueblo de Guineano fue consecuencia de una acción de un grupo de individuos que decidió acabar con el régimen de mafias y actualmente es lo que se está observando también que no hay tradición en nuestra sociedad de luchar por los derechos pero yo encuentro que hay una razón que explica claramente este hecho y es el que Guinea accede a la independencia en un momento que yo considero la independencia de Guinea ecuatorial como un hecho muy prematuro como una el acceso a la independencia fue de forma muy prematura date cuenta que en el año 1980 1982 creo que fue o 21 o 22 estuvimos tratando de contar cuántos técnicos contaba el país con cuántos técnicos con cuántos universitarios contaba el país al acceder a la independencia yo creo que era algo como 11 la política española en Guinea ecuatorial fue una política bastante represiva si bien las colonias inglesas también sufrieron represión y las francesas pero hubo un enfoque distinto en la política inglesa en la política colonial inglesa y en la política colonial francesa los ingleses tuvieron tuvieron la política de lo que llaman autogobierno y los nativos empezaron a autogobernarse antes de acceder al país a la independencia Francia su política era la política de asimilación es decir que los franceses asimilaron a los nativos para que fuesen ciudadanos franceses y esto permitió también que los africanos bajo colonia francesa tuvieron acceso a las instituciones políticas francesas antes de acceder a la independencia lo nuestro recuerda que en este país había dos categorías de ciudadanos los llamados emancipados que se dividían a su vez en emancipados plenos y emancipados simples y la población en general que se consideraba a todo guineano que no era emancipado como menor de edad esta situación no permitió realmente al guineano desarrollar este espíritu de protesta y además en las colonias tanto británicas como como francesas el movimiento sindical nació desde los principios de este siglo del siglo 21 pasado y este movimiento sindical es el que hizo posible que nacieran reivindicaciones de tipo político que desembocaron en la lucha por la independencia la reivindicación por la independencia de esos países en nuestro país al estar bajo dominio de una dictadura española no hubo ni atismo de que pudiera haber ni sindicalismo ni organización de la sociedad civil en el país y esto ha continuado con la dictadura de franco y con la situación actual es decir que la sociedad civil no existe bueno no es que no exista no está organizada en nuestro país y por eso yo quiero no sé lanzar quizás se me olvide lanzar este mensaje recordar a los activistas políticos que la educación no sólo es tarea de los de los actores de formación que son los padres de familia o los docentes es también tarea de los que tienen acceso a la palabra que se expresa públicamente entonces nosotros tenemos el deber de educar a este pueblo este pueblo no tiene idea de lo que es un estado no conoce sus derechos y por eso muchas veces cuando oigo llamar a a a a manifestación a una especie de desobediencia civil es prácticamente porque la gente no conoce realmente cuál es el pueblo que tenemos no lo conoce y quiero decir los que lanzan mensajes es necesario no es necesario que la población yo le voy a decir una cosa es difícil que la población salga a la calle por ejemplo o haga protestas si no está unida esta unión debe notarla primero de los líderes que le dirigen la palabra desgraciadamente cuál es el ambiente que se observa en los mensajes que recibimos a través de las redes sociales recibimos mensajes de de odio de una palabra mensajes que no que no que no van que no benefician a la a la labor que debe de que debe existir en el país para unir al pueblo y voy a hacerle más concreto por ejemplo si miras bien escuchas por ejemplo voy a empezar por ejemplo Tom Van Doe su mensaje cuál es la independencia de la franja del litoral si vas a a los a los demás están planteando la cuestión de determinación de la isla de Biopo si vas a los anoboneses ahora también plantean la cuestión de un anobol libre bien si coges el conjunto de las etnias que no son fans presentan a los a todos los fans como los malos de la película y entre los fans están presentando a los de Nongomo como los malos de la película entonces cómo es posible hacer que el pueblo que recibe estos mensajes salga unido por una causa primero tiene que haber si no una unión por lo menos un proyecto común que haga la gente reaccionar por eso le digo que necesitamos realmente hombres y mujeres de elevada calidad humana para la ardua tarea que tenemos de tratar de educar a esta población para que realmente conozca cuáles son sus derechos y que pueda exigirlos ok muchísimas gracias como ve usted le hemos dejado todo este tiempo porque nos parece importante lo que nos acaba de decir todo esto que está diciendo lo que pasa es que la gente a veces no ven la radio la voz de los y voz radio macuto existe por todo esto que usted acaba de decir necesitamos educar a la población y nosotros lo de informar educar y entretener lo tomamos muy en serio tanto es así que hace en el 2012 una persona mayor que queremos y respetamos mucho hablaba de ir a guinea de no sé qué revolución y no encontré la forma de decirle todo lo que usted acaba de decir que la sociedad no está preparada la sociedad no conoce sus derechos la sociedad no tiene historia de lucha bien a pesar de que no haya historia de lucha quiero hacer una pregunta un poco importante no qué hubiera pasado para usted qué hubiera pasado si la matanza de N'Golo no se lleva a cabo usted nos acaba de decir que en el 82 contaron los profesionales que había y había una deficiencia clara pero qué hubiera pasado si todos estos maestros profesores gente que había estudiado su oficio en Guinea Ecuatorial eran muy buenos si no se acaba con ellos en N'Golo la salida o la situación hubiera sido diferente bueno yo a mi juicio yo pienso que quizás la cuestión no está en el hecho de la matanza de N'Golo sino en la deriva dictatorial que hubo después de los acontecimientos del 5 de marzo esto esto es lo que ha cambiado la vida de las perspectivas las esperanzas que tenía todo el pueblo de Guinea Ecuatorial quizás habría que preguntar si no hubiera habido esa deriva dictatorial qué habría pasado con el país yo creo que estaríamos de una situación muy diferente a la cual es lo que puedo contar muchas gracias también sobre la falta de educación a usted a usted no le puedo recriminar nada a usted o a gente como mi padre porque gracias a Dios sus hijos y yo hemos tenido la suerte de vivir lo que es una ciudadanía lo que es la política lo que es una educación sociopolítica en casa la pregunta es qué pasa con estas familias que muchos de ellos sabiendo exactamente de qué se trata sabiendo pudiendo enseñar a sus hijos como usted hace qué es lo que es una sociedad y para qué sirve ser ciudadanos dan la espalda al país y les enfocan en ganar dinero y vivir bien qué es lo qué mensaje puede lanzar usted a esta gente mira yo quiero lanzar un mensaje no sólo para esta gente sino para todos los guineanos pero particularmente para los que han abrazado la ideología del partido en poder quiero decirles que por favor que recapaciten si en algo quieren a este país porque por desgracia el mayor problema que tiene el país actualmente es la juventud que en lugar de pensar por el futuro yo que le estoy hablando puedo decirle que he vivido mi vida que estoy en la política actualmente es para que mis hijos y mis nietos y todos los de su generación no vivan lo que yo he vivido para que puedan tener una vida mejor entonces lo que le pasa a la a los hijos de aquellas personas que están que han abrazado la ideología del PTG es que parece ser que para ellos el futuro no existe tienen que vivir el presente y esto es un error yo les pediría que me capaciten porque la juventud es la que debía trabajar para mejorar el futuro de ellos mismos y el futuro de sus hijos pero lo que vemos actualmente parecería ser que los jóvenes incluso sobrepasan en corrupción en corrupción a sus padres y esto es una desgracia para este país yo creo que si algo les queda un poco como yo diría de honor les pediría que recapaciten que no miren solamente el aspecto material el aspecto de tener mansiones el aspecto de tener que se yo bienes por lo menos que vean que es mejor que todo el mundo tenga lugar que haya lugar para todo el mundo en este país y que yo diría que hay una equivocación enorme en los regímenes dictatoriales porque fíjate bien si todo el mundo pudiera tener una vida más o menos buena yo diría que incluso muchos se desinteresarían de la política y el que gobierna podría gobernar sosegaramente pero lo que estamos viendo actualmente es que están como te digo a cualquiera persona que no comulga con su ideología es alguien que está condenado a morir de miseria entonces yo quiero que realmente pedirles que recapaciten ellos son los que deben recapacitar porque están en un error grave y están haciendo un daño enorme a este país muchísimas gracias por este mensaje en la situación privilegiada de información y de vivir la realidad de Guinea Ecuatorial que está a pesar de que ese paquete trae también muchas desgracias como nos acaba de contar que están ustedes de alguna forma empujados a la miseria no pueden salir adelante la pregunta es ¿qué es lo que usted aconsejaría tanto a los que no saben lo que ocurre estando en Guinea Ecuatorial como los que sí pueden saber lo que ocurre pero están fuera de Guinea Ecuatorial si de usted dependiera ¿cuáles serían los pasos a seguir para salir de esta situación? Sí, Moisés yo pienso que la cuestión que tenemos entre manos no es como quien diría sacar a un gobernante cambiar lo que decir cambiar un gobernante por otro cambiar a un a un presidente o viendo del distrito de Mongomo por ejemplo con un presidente o viendo de Bin de Binayong o de otra parte del país yo creo que lo que tenemos entre manos y es un mensaje que va incluso para los del PDG debemos trabajar juntos para refundar nuestra república debemos tratar de trabajar para dotarla de instituciones fuertes y no de caudillos necesitamos como yo decía para eso de hombres y mujeres de elevada calidad humana para que todos juntos digo todos juntos podamos materializar este proyecto y muy importante digo una cosa los guineanos si queremos conseguir este objetivo debemos tener un proyecto común que hoy en día no existe no existe un proyecto de refundar Guinea Ecuatorial existe proyectos de personas que quieren gobernar este país existen proyectos de personas que quieren porciones de territorios cuyos líderes quieren desgajarse de lo que es Guinea Ecuatorial y yo opino que nuestros esfuerzos deben estar dirigidos para tratar de refundar una Guinea Ecuatorial donde quepamos todos este es el trabajo que yo creo que debe hacerse y este trabajo empieza por educar a la población por tratar de evitar mensajes que lleven que originen odio entre nosotros porque al fin y al cabo estamos todos condenados a vivir juntos yo creo que juntos también debemos tratar de encontrarle una salida a la situación que tenemos y repito no se trata de cambiar un gobernante por otro simplemente esto no resuelve el problema de Guinea Ecuatorial el problema de Guinea Ecuatorial se resuelve tratando realmente de consensuar un proyecto común de cómo queremos que sea nuestra Guinea futura muchísimas gracias hablando de proyectos en común nos dimos cuenta que ustedes con CPDs y con el MAIC formaron POP ¿qué fue de esta idea o de esta plataforma de partidos del interior? bueno nosotros efectivamente como yo soy partidario de que como suele decirse la unidad hacia la fuerza dos ojos cuatro ojos ven mejor que uno entonces en nuestra situación actual de Guinea Ecuatorial yo soy de la idea de que si existen partidos políticos pero desgraciadamente estos partidos políticos solo existen en papeles en una palabra porque no hay ni un partido puede realizar su proselitismo político normalmente no hay actividades entonces yo soy de la idea de que en esta coyuntura es bueno abonar esfuerzos para analizar juntos los problemas que afectan al país y tratar de adoptar unas decisiones consensuadas de actuaciones que hay que hacer y esta idea es la que nos llevó a fundar el POT el Frente de Oposición Democrática entonces por desgracia le voy a decir lo que pasó concretamente nosotros elaboramos una hoja de ruta de nuestra de nuestra actuación y en esta hoja de ruta estaba efectivamente empatizado la cuestión de educar a nuestra población para que esta población nuestra tome conciencia de que es el único soberano el soberano es el pueblo y este pueblo nuestro no lo sabe ha visto lo que ha pasado con las explosiones de Bata ha visto que en lugar de exigir responsabilidades al Estado que ha causado por cuya negligencia se produjeron las explosiones lo que está les está dando el Estado como ayudas como lo dicen están agradeciéndolo en lugar de exigir esto porque no saben cuáles son sus derechos hay que partir de ahí entonces nuestro proyecto era precisamente este tratar de concienciar a la población para que tome su destino en mano porque las revoluciones efectivamente las hacen las hacen los pueblos y no los líderes entonces ¿qué pasó? le voy a hacer un paréntesis yo creo que en un viaje mío a España subimos tú y yo un contacto porque queríamos buscar algún medio como los que existen hoy en día ya para tratar de lanzar mensajes a la población a fin de formarlo de de concienciarlo pero desgraciadamente nuestra idea fue apropiada por otras personas que yo no digo que no hacen nada pero no siguieron el camino que queríamos seguir me refiero a los audios que hoy en día pululan por las redes sociales esta fue una iniciativa del POT pero una iniciativa que estaba dirigida precisamente para se informara a la población se formara a la población para que la población fuese tomando conciencia poco a poco de que es es el soberano de este país entonces lo que pasó con el POT fue lo siguiente en el las últimas elecciones legislativas decidimos que había que acompañar a CPDES a aquellas elecciones ¿por qué? porque normalmente si CPDES no acudía a las elecciones acudía el riesgo de ser ilegalizado según lo que contempla la ley de un partido político que no participa en dos elecciones consecutivas queda ilegalizado entonces nosotros ideamos la necesidad de formar una plataforma una que llamamos Punto Podemos para concurrir a dichas elecciones y incluso atrajimos a a Mocache que era de UDS para que formara parte de esta plataforma e intentamos cortar lo mismo con los de CI pero no resultó y resultó que tanto el MAIP como el UPE no estaban de acuerdo en ir a las elecciones esto es lo que malogró la plataforma aunque yo particularmente fui de los que le plantearon de que si no íbamos a las elecciones que nos plantearan otra alternativa que podíamos seguir todos juntos pero esta alternativa no se nos presentó muchísimas gracias por explicarnos lo de la a continuación me gustaría hay una pregunta que casi estoy haciendo a todo el mundo y parece que no es importante también se la voy a hacer a usted ¿qué es lo que ha aprendido de la experiencia de la plataforma de oposición conjunta la POP? ¿qué experiencias no estuvo lo sé que no estuvo como miembro ni como nada pero como ciudadano ¿qué experiencias o qué ha aprendido de esta situación? ¿qué tenemos que evitar para poder mantenernos unidos? ¿qué tenemos que evitar para poder llevar a cabo cualquier proyecto juntos? ¿qué es lo que ha aprendido usted que pueda compartir con nosotros? Sí efectivamente no no tomé parte en la POP pero FDR fue participó efectivamente en la POP y hizo campaña fuertemente a favor de la POP en las elecciones municipales que ganó la POP ¿qué experiencia o qué enseñanza he podido sacar de la POP es obvio es evidente que normalmente la unión hace la fuerza la unión hace la fuerza y eso es es lo que interesa y esa unión parte de los líderes que deben guiar al pueblo los líderes deben manifestar esta unión y desde los líderes esta unión se traslada al pueblo el pueblo no puede estar unido cuando no hay unión entre sus líderes porque cuando cada uno predica una cosa y el otro otra se están dirigiendo a un público determinado entonces no puede haber unión en este en este pueblo en este pueblo que recibe unos un mensaje otros otro mensaje segundo creo que es muy importante que tratemos de evitar protagonismos porque los protagonismos no nos llevan a ningún sitio los protagonismos son un obstáculo para que una empresa identificar yo creo que hay que tratar de ser humilde hay que tratar de ser humilde y tratar de escuchar a los demás tratar de 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 saber escuchar a los demás y no tratar de que imponer una opinión personal esto es fundamental para que realmente las cosas funcionen ok muchísimas gracias otra cosa que observamos que ocurre con con las posibilidades o la idea de la unión son son dos cosas que se habla de unión efectivamente hay que unirse pero hay que matizar que no hay que unirse como la ensalada hay que unirse para para llevar a cabo un plan para hacer algo eso por un lado y por otro lado también estamos viendo que lo que hablan la gente que hablan de unión lo que dicen en muchos casos es que que nos unamos veniros todos a afiliaros al CPS eso no creemos que es unión ni es colaboración eso es que nos está absorbiendo en este caso digo CPS como puedo decir CI ¿no? entonces es un problema que la gente no entienda que la unión o la colaboración o gestionar un proyecto junto ¿no significa que nadie tiene que desaparecer? sí precisamente yo durante esta entrevista le he estado señalando para que haya una unión efectiva de la gente ¿no? debe haber un proyecto común y para mí este proyecto común es el proyecto de la guinea futura que merece que todos consensuemos juntos si no hay este proyecto es que cada uno va a su bola y lo que yo no puedo aceptar por ejemplo es he estado discutiendo con unos chavales aquí y tal y todo esto el otro día vamos a salir a la calle hoy pero ¿cómo se sale a la calle? es unos actos que hay que madurar entonces como alguien tiene esta idea esta esta está mentalizado en esto no puede escuchar las opiniones de la gente que le dicen organizate primero mejor para poder salir a la calle por eso precisamente es es bueno abrir espacios de diálogo entre la gente que realmente quiere que esta guinea ecuatorial sea una guinea ecuatorial donde quepamos todos hay que abrir espacios de diálogo conseguir consensos porque por ejemplo ¿cómo piensas que puede haber unión? si lo que nos une es guinea ecuatorial y alguien me está planteando que desgajarse de guinea ecuatorial entonces no puede haber esta unión entre nosotros por lo que es muy importante que haya como digo un consenso de lo que realmente queremos para este país para que todos juntos trabajemos la unión no significa absorber a nadie la unión significa lo que suele decirse en cualquiera negociación todos cada uno pierde algo de la postura inicial que trae en la mesa de negociaciones pero lo más importante es que al final hay un consenso aquí no se trata de que alguien absorba a otro no no hay que absorber a la gente hay que además yo soy de la opinión de que el pluralismo es la esencia de la democracia el pensamiento único es propio de las dictaduras como las que tenemos en este país entonces cuando hay varias opiniones que concurren para para tratar de resolver un tema yo creo que ese tema se resuelve mejor que por ejemplo aplicar la disciplina del partido como lo hace el CDG o bien tratar a alguien de imponer su postura a los demás Muchísimas gracias ya casi estamos llegando al final una pregunta con respecto a los de fuera ¿para usted sirve para algo manifestarse fuera de Guinea Ecuatorial? ¿es buena idea manifestarse fuera de Guinea Ecuatorial ya sea en las embajadas ya sea en las instituciones europeas americanas o inglesas ¿sirve de algo manifestarse fuera? Sí efectivamente yo creo que sirve manifestarse en cualquier parte del mundo dentro del país y fuera del país lo que pasa es que dentro del país yo le he explicado el panorama que existe dentro del país y desgraciadamente muchos como lo lo quiero recalcar muchos mensajes que se reciben en las redes sociales en lugar de unir están destruyendo esta unión pero y yo pienso que además de de estos mensajes el carácter propio el carácter mismo del régimen también hace que las manifestaciones no sean eficaces aquí por una parte tenemos a una población que está adoctrinada el miedo corre al guineano y la falta de formación política también la falta de conocimientos de sus derechos pero yo creo que es una situación diferente de los que viven fuera del país porque se considera que están más formados yo no diría inteligentes ¿no? porque yo intelectual para mí no es quizá alguien que se haya sentado simplemente en un banco de una universidad sino aquel que realmente utiliza los conocimientos que ha adquirido para mejorar la vida para cambiar la vida entonces digo que los los que están fuera se supone que tienen más información conocen más y es muy útil para mí es muy útil que se manifiesten pero es una decepción realmente que también la gente tenga miedo en Europa fuera de Guinea esto significa que este espíritu del guineano incluso se traslada a Europa donde la gente vive en sociedades libres es que no se comprende que se convoca una manifestación donde hay tantos guineanos y que pueden acudir a esa manifestación sin represalias directas y que la gente no va a ir este es el problema sí muchísimas gracias lo que vamos a hacer ahora es un poco mirar los comentarios a ver si alguien ha hecho una pregunta aprovechen para hacer la pregunta ahora porque una vez que acabemos con esta sección no vamos a volver vamos a mirar los comentarios si alguien le ha hecho una pregunta al señor Guillermo le están diciendo que si los que dicen que no hay oposición entre el país pues que sigan la historia de este hombre lo acabamos de mirar ahí y seguimos mirando sabias palabras adelante si yo quiero mira este comentario de que no hay oposición dentro del país es un es un comentario muy malogrado porque por ejemplo yo mi trayectoria política me gustaría saber quién tanto dentro como fuera del país ha sufrido cárceles como yo hablando me gustaría que alguien me lo diga he pasado 10 años en Blavitz 10 años en diferentes ocasiones he pasado más de 12 años confinado en mi y todavía estoy aquí me gustaría que alguien me diga qué 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 ha sufrido por por hacer oposición a este régimen y que lo haya hecho que haya sufrido más que yo para que salga esta afirmación de que no hay oposición dentro del país efectivamente así es así es y usted habla de lo que ha sufrido directamente y yo como un hijo de opositor le puedo decir que todo ese sufrimiento va va bajando a su primero a su esposa a sus padres a sus hijos a sus nietos o sea se multiplica este dolor y este sufrimiento sí efectivamente yo adelante yo creo que conoces a mis hijos son guineanos que han sufrido demasiado por mi situación mi esposa ha sufrido mucho mi esposa ha sufrido atentados incluso entonces esta es la situación que hay sí nos están preguntando le están preguntando qué opina de la sentada de los pueblos eh mira yo creo que le comenté un poco el tema de de los orígenes ¿no? de lo que es Guinea Ecuatorial cuando llegaron los los europeos aquí contrariamente a lo que sucedía por ejemplo en en el norte de África en el África del Oeste encontraron imperios o reinados organizados aquí nos encontraron con lo que he llamado pueblos estado o estados clánicos entonces eh considero que es muy importante incluso nosotros dentro de 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 lo que habíamos contemplado en la hoja de duta a nivel de FOT habíamos contemplado la necesidad efectivamente de que se 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 una idea que no digo que vaya a ser así era que realmente por ejemplo el senado actual fuera una cámara de representación de los pueblos de Guinea en lugar de de políticos es una idea que se puede debatir entonces es muy importante que se sienten los pueblos de Guinea por lo que yo ya le decía porque debemos ponernos de acuerdo todos los pueblos de Guinea en lo que queremos de nuestro país porque este país lo forman estos pueblos y el consenso debe partir de los pueblos ahora bien yo soy de la idea de que normalmente si queremos construir un estado moderno ese estado moderno el la la ciudadanía debe estar representada por partidos políticos pero lo uno no quita lo otro lo más importante es que los pueblos se unan para ratificar la necesidad de convivir juntos y a partir de ahí cualquier ciudadano de de alguno de estos pueblos cuando participa en algún partido político va a llevar esa idea y va a llevar la idea de la necesidad yo le he dicho por ejemplo que nuestro partido se ha fundado precisamente para tratar de ser guía del pueblo de este país para materializar los ideales que contienen nuestro lema nacional el lema de unidad paz y justicia y efectivamente la unidad debe realizarse entre los pueblos de Guinea Ecuatorial y la paz no puede materializar no puede darse si no hay esta unidad y no se practica la justicia esta es la forma de ver la cosa ok muchísimas gracias sobre los pueblos hay un un planteamiento que mi opinión en un momento dado fue que con respecto a los fans lo tienen que plantear diferente dicho de otra manera que posibilidades tienen los fans de que pongan en una mesa como esta de negociaciones vamos a decir cuatro personas que les represente existe más en la Guinea de hoy la posibilidad de que todos los pueblos fans lleguen al consenso y que cuatro personas por no decir un número más pequeño les represente bien bueno es es un es un tema complejo no pero los problemas se resuelven planteándolos hay que plantearse el problema y debatir sobre este problema y tratar de ir encontrando soluciones a este problema yo no le puedo dar una respuesta mágica que resuelva este problema ahora es interesante que la gente se siente que debata sobre el futuro porque mira Moisés yo estoy viendo que la gente plantea muy poco la cuestión del futuro de nuestro país plantea muy poco la cuestión de qué queremos de este país y es hora realmente de que empecé porque yo he dicho que aquí no se trata de 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 quitar a un a un a un a un dirigente y poner otro no es solamente eso es que hay que empezar a debatir que los temas sociales que conciernen a la convivencia de los guineanos y como te digo hay que hay que empezar a debatir estos problemas no puedo darte una una respuesta mágica que resuelva todo ahora ok muchísimas gracias yo también apoyo que los pueblos se tienen que sentar sin lugar a duda el único diferencia es que excepto el pueblo anobonés no hay otro pueblo que tenga un representante que haya sido elegido de forma llevando a cabo algún proceso todos los otros pueblos sus representantes no tengo ni idea cómo han sido elegidos y yo como fan entiendo la complejidad de que nosotros podamos elegir a un solo representante entre otras cosas como usted sabe cuando resolvemos nuestros temas familiares muchas veces viene gente de Camerún de Gabón y de otros lugares a resolver los problemas cuanto más si se habla de refundar Guinea Ecuatorial simplemente hablo de la dificultad vamos a seguir mirando lo que nos digan si usted quiere decir dígalo respecto al último comentario yo bueno yo no estoy hablando precisamente de la unión de los pueblos si existe ya alguna unión yo no estoy hablando de esa unión yo estoy hablando de la necesidad de que haya esta unión o sea no me imaginaba que estaba preguntándome sobre alguna organización que se llame unión de los pueblos no esta no era mi idea sí aquí nos están preguntando cuál ha sido la mala o buena estrategia que mantiene al régimen de Obiang en el poder bien lo que pasa es que bueno ha habido varias estrategias ¿no? pero yo creo que una de las fundamentales es el clientelismo por una parte el clientelismo y por otra parte lo que es la cuestión de de ¿qué le digo? la cuestión familiar ¿no? de propulsar a personas por el mero hecho de ser de ser familiares primero quiero quiero decirle una cosa en la época colonial se destacaron gente guineanos que estuvieron trabajando para generar riqueza recursos para su subsistencia entonces sabes que durante el régimen demasiado prácticamente dejaron de existir en la parte continental lo que eran las tincas de cacao y de café algo se mantuvo en la isla de suerte que al cambio del régimen en el año 1979 los guineanos vivían prácticamente una extrema pobreza había que privilegiar esta situación para que la gente dependiera para que la gente viera que depende de alguien que les hace vivir esta es una estrategia la otra estrategia es el haber magnificado la estupidez se ha magnificado la estupidez de hecho tú sabes que el estúpido si le nombras de un de un puesto te va a estar agradecido para toda la vida porque no esperaba en ningún momento poder ocupar ese puesto yo creo que estas son las dos claves que hay en este país si muchas gracias aquí están preguntando que hay del artículo 9 de la ley electoral sobre de la ley sobre elecciones presidenciales que excluye a gente cuyos progenitores no son de orígenes o nacionalidad ecuatorguineana no debería ser derogada ya me parece que dice mira vamos la ley que excluye a las personas que se pueden presentar sí 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 yo comprendo la pregunta que hace mira yo 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 no hablaría de elecciones en guinea moesés es que aquí no existen elecciones no existen elecciones los que los que se sienten excluidos no pierden nada ellos no pierden nada aquí no hay elecciones lo que lo que debemos tratar de hacer todos trabajar juntos es hacer que haya en este país un gobierno que realmente respete la ley un gobierno que vele por la ciudadanía un gobierno que haga posible un estado de derecho porque cuando exista un gobierno de este tipo esta exclusión dejará de ser ok muchísimas gracias aquí nos le preguntan si hablando de refundación del estado de guinea ecuatorial sería partícipe de la constitución a partir de la independencia o de las constituciones de 1982 bueno yo soy partidario de que primero la gente hay que entablar un debate porque hay que evitar improvisaciones entonces a través del debate hay que ir consensuando como podemos refundar guinea ecuatorial guinea ecuatorial accedió a la independencia tras la conferencia constitucional que tuvo lugar en Madrid entonces yo puedo decirle que la constitución con la que guinea accedió a la independencia fue más bien elaborada por los propios españoles pero pienso que esta constitución dentro de lo que cabe quizá es de las mejores que han existido en toda la historia de guinea ecuatorial la cuestión aquí no está retomar esta constitución o no la cuestión está en empezar a hablar a debatir y llegar a consensos de lo que queremos realmente para la refundación de nuestra república ok muchas gracias parece que hemos perdido completamente su imagen no pasa nada lo más importante lo que nos está diciendo habla nos han preguntado aquí que le parece la la confederación la ve viable para guinea ecuatorial la confederación la confederación bueno mira yo soy partidario de una descentralización de la administración del estado porque lo que tenemos hoy en día es que todo el poder se concentra en una misma persona entonces yo le diría que la periferia está prácticamente abandonada porque todas las élites y todo esto se concentran en las ciudades de Malabo y Bata y se desatende mucho lo que es los distritos las capitales de provincias y los distritos entonces yo soy partidario de una descentralización y esa descentralización hay que hacerla de acuerdo a lo que se pueda consensuar yo yo hay hay muchos planteamientos ¿no? algunos hablan de de ¿qué diría yo? de federalismo ¿no? otros hablan de otras fórmulas de por ejemplo existe lo que es las regiones autónomas o lo que sea entonces todo esto hay que debatirlo le voy a decir una cosa fíjate hoy en día la ley vigente en Guinea ecuatorial contempla que las provincias están dirigidas por un consejo provincial y este consejo provincial desde que se promulgó esta ley hace más de 10 años no existe entonces todas las directrices de lo que hay que hacer en el distrito en la provincia y todo esto emanan de malabo y esto no es admisible es una concentración excesiva del poder entonces yo soy partidario de la descentralización de la administración ahora la forma que tome esta descentralización debe salir del consenso que salga de los de todos los dineros ok muchísimas gracias en este punto y hemos acabado con los comentarios a ver está entrando uno es el último que vamos a mirar es necesario dar más voz a señores como don Guillermo mis profundos respetos a usted y sus hermanos son hombres de honor pues eso por si no le habíamos comentado todas las cosas buenas que le han dicho esta es una ahora vamos a le vamos a ceder este tiempo un tiempo para que usted pues nos diga lo que quiera diga a la audiencia lo que quiera vamos a ver si encontramos algo que eso no estamos buscando algo algo más que pueda estar en la pantalla por ejemplo eso y no nuestra cara mientras usted nos habla pues adelante tomes este tiempo para contarles contarnos lo que quiera aproximadamente de 5 a 10 minutos bueno yo creo que no voy a no voy a ir mira el problema es que mi teléfono se está la carga se está agotando entonces no puedo ir a a este tiempo no pasa nada lo que yo quiero yo quiero dirigir un mensaje sencillo a todos los activistas a todos los políticos guineanos a todos los guineanos en general tratemos de evitar mensajes que susciten odio trabajemos más por la unidad del pueblo de Guinea Ecuatorial trabajemos para formar a este pueblo que necesita de nosotros todos aquellos que tienen la palabra que se puede expresar públicamente este pueblo necesita de nosotros para que lo podamos guiar para que lo podamos concienciar para que este pueblo pueda saber que realmente es el soberano mientras no hagamos esto estamos haciendo un placo favor para este pueblo y estaremos muchísimo tiempo viviendo bajo el yugo que nos oprime esto es lo que es el mensaje que yo quisiera lanzar a todos los guineanos y yo no hago diferencias yo digo tanto los que hacen oposición activa los del PDG convictos y los del PDG que están por o sea aquellos no convictos que están por necesidad los de los partidos políticos que hacen oposición aquellos guineanos que son rémoras partidos rémoras del partido democrático de Guinea ecuatorial yo les pido que trabajemos todos juntos para tratar de hacer que otra guinea sea posible ok muchísimas gracias don don guillermo muchísimas gracias nos ha costado y le ha costado que podamos estar aquí la entrevista nos hubiera gustado que fuera antes esperemos que no sea la última y nada más agradecerles a todos los que nos están viendo que nos dediquen también su tiempo y a usted desearle mucha salud muchos ánimos y mucha fuerza para seguir en su lucha y esperemos que tengo una botella de mué que me regaló un amigo que ha perdido la vida se llamaba Antonio Aló esa botella solo la voy a abrir el día que Guinea Ecuatorial sea libre esperemos que algún día la podamos compartir con usted y con todos los que anhelan esta libertad gracias guillermo guimela gracias 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 quiera Dios que así sea muchas gracias por darme esta oportunidad de expresar mis opiniones y lo digo mis opiniones no son no son doctrinales no es una doctrina es opinión mía y son cuestiones que se pueden debatir yo estoy abierto a dialogar con la gente para que todos juntos podamos opinar para que todos juntos podamos tratar de ir llegando a consensos que puedan hacer posible que una guinea otra guinea en la que quepamos todos sea posible muchísimas gracias por dejar claro que usted está preparado para acudir a cualquier reunión si es necesario por el bien de Guinea Ecuatorial no me queda nada más que decir gracias y buenas noches a todos muchísimas gracias don Guillermo a ti muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias